La derecha pero elige patear, la bocha se va cerca y quien la va a agarrar, el amigo se mete un pichicho a la cancha, la tiene atada, atentos, la pone abajo de la suela, muestra al fútbol que estaba faltando en el nuevo gasómetro, lo quieren agarrar los hombres del arce pero no pueden, y el amigo tenía la bocha entre ceja y ceja y va corriendo a encontrarlo otra vez, si, la muerde, la amasa, la quiere tener cerca, se divierte, está contento, Castro quiere patear el corner pero no puede, le dice ya está, ya está, anda para allá. Sin embargo, ahí está el perrito, cuando la pone en el piso, otra vez va sobre la pelota y claro, como todo habilidoso, la quiere para él solo, es un poco morfón el perrito que claramente mostró condiciones. San Lorenzo encontró el camino al gol gracias al aporte clave del pichicho que por supuesto, como todo protagonista, tiene su lugar en paso a paso.